Oigan, esto que les voy a contar está fuerte. No sé si crean en la brujería y en los amarres. Pues yo digo un poquito. O sea, todo existe en esta vida. Hay energías que muchos sabemos o no sabemos manejar y es que resulta que en el programa Despierta América, pues una bruja de Catemaco confesó que ella le quitó un amarre. ¿A quién cree? No, no se van a imaginar. Nada más y nada menos que a Cristian Nodal y que el amarre era de Belinda. Esto fue lo que dijo. Ay, no. ¿En serio? Miren, ¿sí? Yo fui la que descubrí, si tú buscas, yo soy la que descubre todo ese tipo de trabajo. Se había escuchado que había venido uno, por no meter en problemas, uno de los dos artistas había venido aquí a Catemaco. Me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte, desenterrarlo y ver todo lo que había ahí. O sea, cuando tú trabajas, cuando hay un trabajo de hace meses, es un olor insoportable.